Un hombre sufrió heridas de consideración al investir un poste con la motocicleta que conducía en un accidente que se produjo pasadas las 9 de ayer, lunes, en avenida Jesuita Cardiel y calle 30. Cuando la policía tomó conocimiento de lo sucedido, se hizo presente en el lugar y se encontró con el motociclista tendido en el piso, a varios metros donde había quedado una moto marca Benelli de 300 centímetros cúbicos de cilindrada, patente A03 o de Belarga U. De inmediato fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Ferreira y posteriormente identificado como Walter Fernando Zunda, de 47 años de edad y con domicilio en nuestra ciudad. Fuentes policiales señalaron que el hombre se desplazaba por la mencionada avenida teniendo colocado el casco protector, pero hasta el momento se desconocen las causas que motivaron la colisión contra un poste de alumbrado público. Los médicos que asistieron a Zunda comprobaron el grado de las lesiones que sufrió y dispusieron su internación en la terapia intensiva del mencionado centro de salud. La potente motocicleta fue secuestrada y trasladada hasta la seccional tercera de la Villa Balnearia para la realización de la correspondiente pericia por parte de policía científica. Por otra parte, el comerciante que en la madrugada del último viernes protagonizó un accidente con la moto que guiaba por avenida 2 a la altura del complejo casino permanece estable, pero su estado de salud es grave. Javier Alberto Almaraz, de 38 años, se encuentra en la terapia del Hospital Municipal, producto de haber sufrido fracturas de cráneo y otras lesiones. Esas heridas fueron como consecuencia del impacto entre la moto Honda tipo Enduro de 250 centímetros cúbicos que conducía y un Peugeot 306 que estaba al mando de Sergio Martín Duré, de 24 años. En ese momento el motociclista no tenía colocado el casco reglamentario, señaló la policía. Almaraz tiene 38 años y es conocido como El Chavo, llevando ese mismo seudónimo la parrilla ubicada en la avenida 10, de la cual resulta ser el propietario.